No sé que tienes tu boca, me doy a mis santos, mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte y cómo te fui adorando. Te siento, por ti mereces, cuando yo no te estoy mirando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido agitarte, y al amanecer despierto, y al amanecer despierto, y al amanecer despierto, a Dios le pido agitarte, y al amanecer despierto. Y al amanecer despierto, del universo.